¡Vamos a bailar! 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 Los estudiantes de los bailes típicos, los estudiantes de merengue dominicano, por favor en línea, vamos en línea. Ok, ok, todo en línea, ok, baile en la calle, cuando lo tenga aquí, me avisa, aquí, aquí, estamos listos ya. Aquí estamos empezando, el señor de la situación. Ay, que hay, esto sale mejor de mai. Ay, arriba, aquí está nuestra primera presentación. Aire dominicano, con color dominicano, nuestra traditions, baile en la calle, baile en la calle. Ok. Oye, güey. Gracias. Oye, güey. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!